Un pijama para luchar contra el cólico del lactante es la idea de Alejandro, este emprendedor malagueño que vivió en primera persona con su familia este problema, una alteración en el funcionamiento del intestino que se caracteriza por un llanto intenso y prolongado sin causa aparente. Un producto no invasivo que no hace daño al bebé, pues de manera natural resolve una problemática que sufre casi el 40% de los bebés a nivel mundial. Para luchar contra este problema Alejandro comenzó a emplear técnicas naturales y así ha llegado hasta Oquene, un pijama que funciona administrando calor en la zona abdominal del bebé a través de una bolsita de semilla de lavanda o de gel que se calienta previamente, se coloca en el bolsillo del pijama y se aplica durante unos 20 minutos. Calor y aromaterapia hacemos que el niño mejore. Alivia el dolor del bebé porque produce un aumento del riego sanguíneo y a la vez estimula unos puntos de acupuntura que según la medicina tradicional china regula el flujo energético intestinal facilitando el tránsito de los alimentos. El pijama está fabricado con tejidos naturales como el algodón orgánico o la fibra de bambú. Su uso se combina con diferentes posturas y ejercicios para el bienestar del bebé. Que le pueda ayudar el cólico que es tan molesto para ellos, pues es estupendo. Como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y en esta etapa cuanto más natural sea el método que se usa para ellos, pues mucho mejor. Se puede encontrar en farmacias y a través del grupo REVIC desde Málaga empieza a comercializarse por toda España y ya se trabaja para poder hacerlo en otros países como Francia y Estados Unidos. Por Brasil la idea es en un futuro extenderlo en China y moverlo a todas aquellas partes del mundo donde pueda funcionar. Un pijama que cuenta con la aprobación de la Asociación Europea de Profesionales de la Osteopatía y que busca dulces sueños para los bebés y sus papás. La medicina natural, que yo soy lavante de la medicina natural, sería esta bolsa de semillas con lavanda. Gracias. 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 Gracias.